Hola chicas, en este vídeo les voy a enseñar a cómo hacer contour. Lo primero que voy a hacer va a ser tomar mi primer Photo Finish de Smashbox y aplicármelo en todo el rostro de forma circular. Luego, con mi base Luminous Silk de Giorgio Armani, voy a aplicármela en todo el rostro. Lo que me encanta de esta base es que es traslúcida, pero a la misma vez oculta todas las imperfecciones. Es importante echarse toda la base de manera uniforme por todo el rostro, incluyendo los labios. En caso que ya te hayas pintado los ojos, ten cuidado de mancharte el delineador o las sombras. No olvides llegar hasta las esquinas más pequeñas. Luego, con mi brocha número 55 Airbrush de Sephora, voy a difuminar toda la base y voy a quitar los excesos. Después voy a tomar un pincel Kabuki biselado y con el color Salmón de la paleta Make Up For Ever, voy a corregirme las ojeras y cualquier otra imperfección que tenga. El color Salmón es perfecto para cubrir cualquier clase de imperfección, desde ojeras hasta granitos. Con el color más oscuro de mi paleta Matte Foundation de Benigny, voy a hacer todo lo que es profundidades, como los pómulos, voy a adelgazar la nariz, quijada y la frente. Fumir las mejillas te va a ayudar a tener más precisión a la hora de hacer la profundidad de los pómulos. No olvides que este proceso es diferente para los diferentes tipos de cara. Con la ayuda de una Beauty Blender humedad, voy a difuminar todo lo oscuro que puse. No olviden de difuminarlo hacia arriba, porque si no, los pómulos se van a ver caídos. Y también lleguen hasta los rincones más pequeños, porque si no, se van a ver manchas marrones. Con el color más claro de la paleta de Benigny, voy a aplicarlo en los lugares donde hay luz, debajo de los ojos, sobre la nariz, en la frente y en la barbilla. El color depende del tono de tu piel, mayormente son 6 tonos más claros que tu piel. Si quieres un look más dramático, haz una línea recta debajo de donde hiciste profundidad. Con la Beauty Blender vamos a difuminar en toques y arrastrando muy poco. Si es que arrastramos más de lo debido, se van a mezclar los colores y ya no va a haber diferencia de tonalidades. Y la diferencia de tonalidades es la esencia de un contour perfecto. Con mi polvo traslúcido de NARS, voy a aplicarlo en las zonas donde puse el corrector claro y lo voy a dejar ahí por un rato. Después voy a tomar mi paleta de Criolan y voy a escoger un color marrón claro. Ese marrón lo voy a aplicar en las zonas donde hice profundidad. Lo voy a aplicar suavemente hacia arriba. La cantidad de polvo depende en qué tan fuerte quieras tu look. Luego retomo mi brocha de polvos y barro el exceso de polvos que había dejado antes. Con una brocha de polvos biselada voy a tomar el color coral de mi paleta de Criolan y lo voy a poner sobre el color marrón. Eso va a ser el rubor. Con una brocha para difuminar pequeña voy a tomar el mismo marrón que usé para la profundidad y lo voy a aplicar en las áreas pequeñas como a los costados de la nariz. Voy a tomar el iluminador de la paleta Contour Kit de Anastasia Beverly Hills y lo voy a poner sobre el rubor. Eso va a hacer que tus pómulos resalten aún más. Para mí el iluminador es indispensable ya que crea un look mucho más glamoroso y fresco. Y sobre todo se ve mucho más profesional. Voy a tomar mi paleta Naked 3 de Urban Decay y voy a tomar el color Dark Side. Como yo ya me había hecho un look muy simple en los ojos, simplemente voy a aplicarlo en la skin exterior de los ojos, por abajo. El pincel más conveniente para esto es un pincel plano. De esa misma paleta voy a tomar el color Dust y lo voy a aplicar en el lagrimal. Eso va a crear la ilusión de que mi ojo es más grande y tengo un look mucho más fresco. Voy a tomar mi Rimmel de MAC y me lo voy a aplicar en las pestañas tanto de arriba como de abajo. En mi caso ya me había aplicado en las pestañas de arriba así que por eso solo me las estoy poniendo abajo. Luego voy a tomar mi Faceliner de Kryolan, el número 36, y lo voy a aplicar en todo el borde de mis labios. No olviden entrar un poco con el delineador, porque si no, los labios se van a ver como cortados. Para rellenar los labios voy a usar mi labial favorito, Beige Plum de Givenchy. Este es un labial de larga duración y tiene un color perfecto para toda ocasión. Se los recomiendo al 100%. Luego con un Lip Tart, un color palo rosa, voy a aplicarlo en las ondas de luz de los labios para crear la impresión de que mis labios son más grandes. Después con un lápiz más oscuro, yo estoy usando el Zore de MAC. Voy a aplicarlo en las esquinas de los labios, que es donde hay menos luz. Para terminar con los labios, voy a usar mi Gloss de NYX Baby Pink. Esto le dará un increíble volumen a tus labios. Para terminar con el look, voy a usar mi spray Mist & Fix de Make Up For Ever. Eso va a ayudar que el maquillaje se quede todo el tiempo. Bueno chicas, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Y si quieren aprender alguna otra cosa más, no duden en dejármelo en los comentarios. Si te gustó el video, dale a like y suscríbete al canal.